Un hotel de cinco estrellas con las mejores vistas de Londres. Me he presionado un poco. Una mezcla perfecta de alto diseño y tradición británica. Ahora le voy a enseñar el afternoon tea. Con hidrógeno. ¡Qué escándalo! Máximo lujo en pleno corazón de la capital inglesa. ¿Se les parece? ¡Oh, qué impresionante! Poder cenar con estas vistas sobre Londres iluminado es un verdadero lujo.